Y este barco tiene que ver con otra cosa que sucedió en nuestro país, que es instalar el engaño, la mentira. El decirnos que la energía era gratis, y que como el aire podíamos consumir todo lo que quisiésemos, y que nadie lo pagaba y que nunca se iba a acabar. Y como siempre la mentira tiene pata corta. Pero por suerte decidimos cambiar, hace dos años y medio, casi tres ya, decidimos emprender un cambio, y confiar en nuestras capacidades, en lo que nosotros los argentinos podemos hacer si dialogamos y trabajamos en equipo. Pusimos reglas claras a partir de una larga negociación, y ahí vino la inversión y vino la generación de energía. Y hoy todos los días, todos los días, como les ha informado Javier, estamos produciendo más gas en la Argentina. Y más petróleo, no solo más gas. Y eso realmente nos permite hoy despedir este barco. Que aparte, cuesta muchísimo dinero todos los días. Este barco, que estuvo acá 10 años, había venido por un invierno, se quedó 10 años, costó un montón de dinero todos los días. Más de 40.000 millones de pesos. La inacción, la incapacidad, el despilfarro, nos costaron a todos los argentinos. Y cuando decimos 40.000 millones de pesos, vos que estás ahí encapuchado, me decís, ¡cuánta cantidad de plata! Bueno, son mil kilómetros de rutas. Son 1.200 escuelas equipadas. Son 1.200 escuelas equipadas. Son 1.200 escuelas equipadas.